Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval, brindó protección y seguridad en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, en el periodo del 9 al 15 de abril de 2021, haciendo valer así las leyes y regulaciones de nuestro país. A través del Distrito Naval Pacífico, se brindó protección y seguridad a 11 buques mercantes en el Océano Pacífico, contribuyendo de esta forma a la exportación de 19.034 toneladas métricas de mercadería en general, 20.000 toneladas métricas de azúcar y 22.030 toneladas métricas de melaza, importándose más de 24.443 toneladas métricas de mercadería en general, 32.600 toneladas métricas de trigo, más de 52.580 toneladas métricas de reconstituyente de petróleo, más de 3.580 toneladas métricas de bobinas y 99.936 barriles de diésel. Asimismo, se brindó atención, protección y seguridad a cinco barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 30.620 libras de producto marino. A través del Distrito Naval Caribe, se brindó protección y seguridad a dos buques mercantes en el Mar Caribe, con más de 235 toneladas métricas de mercadería de importación y más de 385 toneladas métricas de mercadería de exportación, atendiéndose también tres buques tanques con 291 barriles de diésel, 400 barriles de gasolina, 2.636 barriles de búnker. De igual manera, se atendieron 16 barcos de cabotaje con más de 1.050 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. Asimismo, se reseccionaron 11 barcos de la flota pesquera industrial, aportando la producción de 73.643.25 libras de producto marino, así como la exportación de 24.371 libras de pescado con destino a Jamaica. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez en los lagos Zolotlán, Cozibolque y en el río San Juan, se brindó cobertura, seguridad e inspección a 375 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 102 ferries de transporte de carga con 3.225 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 104 ferries de carga con 4.529 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan, se atendieron 169 lanchas con 3.653 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, contribuyendo a mantener el estatus de puertos seguros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.